Porque quiero que me digan, como lo he dicho desde el primer día, ¿cuáles son las razones por las cuales yo no puedo compartir o tener una vida saludable con mi hijo? ¿Cuáles son? La noticia de la partida de Javier Ortiz le ha llegado a todo el medio del espectáculo y ahora es Julián Gil, quien siente que está viviendo la misma historia que Javier. Después de que se filtrara el audio en donde Javier hablaba, más de su exesposa Carissa, Julián Gil reaccionó y le dio una tremenda indirecta a su expareja Marjorie de Sousa. Aquí en el Muro de la Fama te tenemos toda la información, no te lo puedes perder, ¡bienvenidos! Fuerte y contundente, así fue el mensaje que dio Julián Gil, como una clara indirecta a la madre de su hijo Matías, Marjorie de Sousa. El mensaje que escribió Julián Gil lo publicó como reacción al audio en el cual Javier muestra su disgusto al decir que la madre de su hijo Carissa de León no le permitía que viera a su hijo, asegurando que ella le podría meter ideas a la cabeza al menor. Como bien sabemos, actualmente Julián Gil y Marjorie de Sousa han mantenido una disputa legal interminable. Marjorie de Sousa está buscando obtener la custodia total de su pequeño hijo. El conflicto entre Marjorie de Sousa y Julián Gil ya tiene más de tres años y medio, la misma edad que tiene el pequeño Matías. Durante todo este tiempo han sido muy, muy poquitas veces las cuales Julián Gil ha podido convivir con su hijo y de manera muy restringida. Cuando Julián Gil pudo escuchar el audio de Javier Ortiz, a través de su cuenta de Instagram publicó un mensaje el cual dice Borrando a papá. Ojalá todas las madres pudieran entender el daño que hacen al separar un hijo de su figura paterna. Ojalá la justicia condenara más, lo que viene siendo un síndrome mundial que cada día crece más. La alienación paternal, papá, también puede dar amor. Aquí la cuestión es que una de las más grandes hipótesis de por qué Javier Ortiz tomó la decisión de partir de este mundo fue la gran tristeza que él estaba atravesando por los efectos que desencadenó el aislamiento y los problemas que tenía con su expareja, el principal, que Carissa no permitía que Javier viera a su hijo. Esto es muy parecido a lo que Julián Gil está viviendo con Marjorie, ya que a través de redes sociales ha sido el propio actor quien nos ha contado su molestia. Y es que a principios de este año pudimos ver cómo Marjorie de Sousa escaló un peldaño más, solicitando tener la patria potestad absoluta de Matías. A través de un video Julián Gil nos contaba estaba verdaderamente molesto, preguntándose el por qué Marjorie de Sousa quería a la patria potestad, si él en estos momentos que la tiene ni siquiera puede ver a su hijo. ¿Qué diferencia hay? Teniéndola o no, Marjorie no le permite ver a Matías. A pesar de que en su mensaje Julián Gil no mencionó para nada a la actriz venezolana, los internautas llegaron a pensar que obviamente se trataba de una gran indirecta para Marjorie, ya que es justamente lo que nos ha estado diciendo Julián Gil durante tantos años. Las palabras de Julián Gil generaron muchos comentarios en su contra y a favor de él. Algunas personas han llegado a notar que en las últimas semanas, Julián Gil está totalmente distraído con su nueva pareja, y que desde el momento en el cual él anunció que tenía una nueva novia, a él como que se le olvidó todo el tema de su hijo. Mientras tanto otras personas han asegurado, Julián Gil lo tiene bien merecido. Haciendo énfasis en que después de todo lo que vivió con Marjorie de Sousa, él merece ser feliz y que les da mucho gusto que tenga una nueva pareja, con la cual pudimos ver que a través de redes sociales, ambos se quieren mucho y están disfrutando al máximo su relación. En torno al tema de Javier, muchas personas han llegado a criticar a Carissa, asegurando que ella es una hipócrita, ya que cuando Javier vivía, ella no le permitía ver a su hijo. Pero después de que él toma su decisión y ya no se encuentra con nosotros, ahora sí lo lleva a la ceremonia para despedirlo. A través de una entrevista pasada, el propio Javier Ortiz había mencionado que no le permitían ver a su hijo por el aislamiento y que lo extrañaba mucho. Pero ahora Carissa lo llevó a la celebración en donde había muchísima gente y donde al ser un menor de edad estuvo muy expuesto. Algunos de los comentarios en contra de Carissa dicen lo siguiente, qué ironía la vida, la señora no dejaba que el niño viera a su padre por el aislamiento. Y cómo es que ahora sí lo deja que lo vean, cuando ya no está aquí. Es obvio que la madre del hijo tuvo mucho que ver con la decisión de Javier. Ella es una hipócrita, solamente quiere llorar cuando hay cámaras y solamente consuela a su hijo cuando ve que la están viendo. Julián Gil se identificó muchísimo con esta situación y es por eso que ahora pide a la justicia que tomen esto en cuenta, para que no tengan que llegar a tales extremos de que únicamente los hijos puedan ver a sus padres cuando estos ya no se encuentren con nosotros. Aquí en el muro de la fama nos interesa mucho tu opinión. Por eso quiero que me digas aquí abajito en los comentarios tú qué piensas. ¿Crees que haya sido bueno que Julián Gil reaccionara al audio de Javier Ortiz? ¿Crees que ahora Marjorie de Sousa diga algo al respecto? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página de Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.